Hola a todos sean bienvenidos a cocina con disha el día de hoy les traigo una receta deliciosa y a la vez saludable tallarines de calabacín los ingredientes como siempre te los dejaré apuntado aquí abajo en la cajita de descripción ahora sin más damos comienzo con la receta lo primero que haremos será quitar los bordes al calabacín vamos a lavarlo y le dejaremos la piel y con la ayuda de una picadora en espiral vamos a picarlo para que nos quede de forma tal cual se ve en la imagen la parte del centro que nos quedará del calabacín vamos a picarlo de forma manual lo siguiente que usaremos será tomates cherry cebolleta ajo cilantro y una guindilla añadiremos un par de cucharadas de aceite de oliva en una sartén cuando el aceite esté caliente vamos a añadir la cebolleta y el ajo que previamente teníamos picado en trocitos pequeños también añadiremos una pizca de sal removeremos durante un par de minutos hasta que la cebolla nos quede traslúcida a continuación vamos a añadir los tomates cherry partidos por la mitad continuamos a remover y añadimos la guindilla vamos a partir por la mitad y la esparcimos esto es completamente opcional si no gusta del picante puedes omitir esta parte pasado un par de minutos añadiremos el calabacín que en un principio se ve con bastante volumen pero conforme se vaya haciendo este se irá reduciendo rectificamos la sal y añadimos la pimienta la cantidad la dejo al gusto de cada persona añadiremos media cucharadita de jengibre molido esto es completamente opcional si no gustas puedes omitir esta parte estos tallarines de calabacín son para una ración si quisieras hacer más solo tienes que duplicar las cantidades añadiremos cilantro en caso de que no gustes de cilantro puedes reemplazarlo por perejil si aún no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas es completamente gratis para finalizar con nuestros tallarines de calabacín vamos a añadirle queso curado o queso parmesano eso sí lo dejo al gusto de cada persona en mi caso yo le he puesto queso curado pero el queso parmesano también le va a fenomenar si has llegado hasta aquí muchísimas gracias por tu tiempo espero que el vídeo y la receta hayan sido de tu agrado y si es así ya sabes manita arriba y suscríbete a mi canal si gustas puedes compartir este vídeo en tus redes sociales con tus amistades para que más personas puedan degustar de estos deliciosos y saludables tallarines de calabacín y recuerda come rico sin dejar de comer sano bye y hasta la próxima receta